¡Hola a todos! Hoy estamos en un nuevo video, esta vez de EVOLVE Stage 2 o EVOLVE Stage 2. Y antes de continuar quiero comentar una cosa, ya es que hace unos momentos que he llevado más de una hora grabando The Shield of Creator. Y al principio lo iba a hacer una serie, pero es que yo más de una hora grabando y perdiendo, grabando y muriendo y he dicho... ¿Sabes qué? Y tiré todo y no quise grabar más básicamente, así que... Para no dejarlo sin video, voy a jugar un poco de EVOLVE, para no dejarlo sin video más que nada. Pero bueno, vamos a jugar... El día de hoy, para liberar un poco de estrés, me apetece jugar como monstruo realmente. Se recuerdan en el capítulo anterior como médico, nos quedarían estos dos, apoyo y trampero, que no me gustan para nada. Bueno, nunca me gustaron estos dos, siempre fui médico o asalto o monstruo, pero trampero y apoyo siempre los ponía para los últimos. O sea, lo único que no quería que me salieran eran trampero y apoyo, pero bueno. Vamos a jugar como monstruo. En el capítulo anterior jugamos como Kraken anciano, que se queda marcado. Ya jugamos como Goliath, como Kraken anciano, como Végimo. Me queda como Gorgona, Kraken y Espectro. Gorgona, dificultad moderada. Estos dos seguramente no lo vaya a hacer porque son idénticos. Aunque bueno, este cambió un poco, pero es más o menos lo mismo. No, este y este son más o menos lo mismo, pero estos dos son exactamente iguales, solamente que una es más fácil que el otro. Pero bueno. Gorgona, dificultad moderada. Bueno, no leí la... Bueno, un momento, vuelvo para atrás y detalles de habilidades para que ustedes lean. Más o menos recuerdo cómo funcionaba, aunque no recuerdo muy bien, así que voy a leer las descripciones. Pero ese daño moderado... Ok. Lazo de la araña. Tira básicamente una de la araña, como su nombre indica. Una de la araña que ralentiza a los enemigos y hace daño. Básicamente, no tiene más misterio. Araña de trampa. Esto lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Básicamente, tira una araña al suelo, básicamente. Y cuando pasa un cazador cerca, los agarra y se los lleva, así directamente. O por lo menos así funcionaban antes. Saliva ácida, básicamente como aspecto flamígero de Goliath. O fisura de Bégimo, básicamente, para cazar, más que nada. Y por último, imitación. Fantasma deductible, que inflige mucho narzo, puede tener daño con el tiempo. Ok, entonces como que yo creo una imitación mía. A la que puedo ir a atacar con eso y no me expongo a atacar. Y hago daño y muchas cosas más, ¿no? Ok. Me pongo como gorgona. Y puedo gastar 4 puntos, obviamente. Lazo telaraña, ok. Se ve ahí como tira una telaraña y hace daño y mata, ok. Araña trampa, básicamente. Es una araña que se queda ahí, luego sale y se lleva a un cazador bastante lejos. Imitación. Ok, es como para distraer más que nada. O sea, para hacerlo en que luche contra mí, ok. Y saliva ácida para cazar. Voy a ponerme 2, 1 y 1. Imitación me la voy a poner más adelante porque no tengo intención de enfrentarme a los cazadores al principio. Ok. Voy a ponerme velocidad de movimiento. Sí, velocidad de movimiento, sentidos mutantes. Y prisa evolucionada. Voy a correr a una máxima velocidad y poder tener un buen olfato, básicamente. Gorgona. Mi rango, como ven, bastante alto. Voy a personalizar equipo y voy a cambiar. Creo que es a este, ¿no? Sí. Por Maggi, normal. Por Maggi. ¿Por qué? Porque está Daisy. Para que me voy a perseguir y darle un poco de ventaja a los cazadores. Porque si no, me van a cazar la vida. Y mi rango, bastante pequeño, la verdad, pero no recordaba cómo funcionaba realmente. Porque la llegué a usar, como ven, llegué a subir de rango, pero tampoco realmente me parecía muy... Bueno, la verdad, básicamente, aunque no recuerdo cuándo fue la... Creo que fue uno de los últimos monstruos que usé. Junto a Spectro, que si no recuerdo, sí. Creo que era Spectro, Goliath y Begimos fueron los últimos que usé. Bueno, realmente hice una partida con todos los monstruos. Pero más que nada. Y fueron las últimas partidas que había hecho hasta ahora, básicamente. Ok. Estamos en la trampa de Spectros. Creo que casi siempre sale este mapa, ¿no? O siempre, no estoy muy seguro, pero creo que casi siempre sale el mismo mapa. Pero bueno. Aquí tienen las descripciones de nuevo, pero bueno. Mr. Alone, como Corcona. Versus. Los cazadores, que son Slim, Torvald, Maggi y Sargento Técnico Hank. Creo que se pronuncian así, pero bueno. Para usar acrobacia. Ah, sí, 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 sí. Ya recuerdo cómo funciona, recuerdo cómo funciona. Básicamente. Con el espacio, con cada una de las vías que tiene. Gorgona tira una telaraña y vuela, básicamente. Bueno, vuela no. Si no, más que nada, se va por el aire. Lo cual puede estar bastante bien para cazar o, bueno. Para escapar de los cazadores bastante bien. Y si mantengo, me quedo enganchado a la pared, básicamente. Si salto y me engancho una pared y caigo ahí, básicamente me engancho a la pared. Ok. Come, come, come. Perfecto. Ok. Perfecto. Voy para arriba. Ok. Lo malo de Gorgona, básicamente, es la barra de vida que tiene Ben. La barra de vida y de escudo, básicamente. Creo que es el segundo con menor barra de vida que tiene. Ok. Voy a ir un poco en sigilo. Ok. Da un miedo como cuando va en sigilo, básicamente. Ok. A ver, ¿cómo me ataque en sigilo? Ok. Normalito. Ok. ¿Tú dónde vas? ¿Qué miras? Ok. Perfecto. Me como a este. Y me como al otro antes de que vengan los cazadores que están de camino. Ok. No quiero alertar a esos pájaros que si no van a venir directos. Aunque tienen a Daisy, así que están viniendo directos seguramente. Ok. Saliva ácida, perfecto. Básicamente lo que hace es saliva ácida, aparte de dejar de tirar saliva. Básicamente hace daño a los que pisan la saliva, básicamente también. O por lo menos eso hacía antes, básicamente. La última vez que lo jugué hacía en eso. Ok. Perfecto. Come, come. Ok. Hay un bicho grande por ahí. Creo. Ok. Van por ahí. Voy para atrás. Ok. Perfecto. Lo bueno es que puedo escapar bastante rápido, básicamente. Puedo escapar bastante rápido. No tanto como Végimo, por ejemplo. Pero sí puedo escapar bastante rápido. Y es bastante pequeñita, como ven. Gorgona es bastante pequeñita. Aunque nunca supe si Gorgona es... Se traduce como pequeñita o pequeñita. Yo siempre dije pequeñita. No sé. Ok. Perfecto. Caso a estos dos. Perfecto. Ok. Sigamos. Ok. Perfecto. Caso a este. Ok. Esa saliva, esto verde, básicamente hace daño, como había comentado hace unos momentos. Hace bastante... No recuerdo cuánto daño hace, pero hace bastante, básicamente. Por lo que está bien, por ejemplo, tirarlo a un cazador y que se quede encima de la salida. Mete una granita por ahí porque hay cosas que me sigan. Ok. Voy a intentar cazarlo. Lo voy a intentar. Perfecto. Ok. No me quito nada de escudo ni nada. Perfecto. Me voy a comer a este completo y me voy a preparar. Preparado. Perfecto. Escapemos un poco. Ok. La araña trampa hizo algo ahí. ¿Lo ven? Hizo algo de la trampa. Ok. Venían muy cerca. Voy a poner otra por ahí. Para que vengan. Ok. Perfecto. Me voy a escapar un poco, más o menos. Por acá creo que estoy bien, ¿no? Ok. La otra araña trampa hizo algo también. Podría poner otra ahí, básicamente, para evitar enfrentamientos inesperados. Ok. Voy a subirme así y así. Ok. Creo que a invitación le voy a poner uno o dos puntos, básicamente. Ok. Voy a poner eso por ahí. Ok. Ah, ya recuerdo, recuerdo. Uno se enganchaba así, creo que a las paredes, básicamente. Con el shift, básicamente. Ahí. Así. Y me engancho, ¿no? Por ejemplo, ahí. Me engancho. No, no me engancho. No estoy muy seguro, pero de alguna forma me enganchaba. No recuerdo cómo, pero me enganchaba de alguna forma. Ok. Perfecto. Ok. Que mi araña siga ahí. Voy a poner una araña más por acá. Uy, están viniendo, están viniendo, están viniendo. Ok. Me tengo que escapar. De la forma que sea. Ok. Perfecto. No quiero alertar los pájaros. Alerta a los pájaros. Perfecto. Ok. Voy a tirar una araña por ahí. Un poco de saliva ácida. Ok. Perfecto. Come, 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 come. Ok. Ok. Les juro que da mucho miedo cómo comen. Miren eso, básicamente. Imaginen ir, por ejemplo, por la calle y ver algo comiendo así animales del suelo. O cualquier cosa más. No simplemente animales. Personas también pueden contar. ¿Os imaginan? O ver a alguien comer comida de esa forma, básicamente. Sí, acabo de decir comer comida, lo sé. Ok. Podría intentar enfrentarme, pero al saber que me puedo arriesgar y morir, básicamente. Prefiero simplemente cazar únicamente hasta fase 3. Ok. Hay un bicho grande ahí, pero no sé si me da tiempo a matarlo. Ok. Vienen los lobos estos. No me gusta nada. Ok. Los carroñeros creo que son. Ok. Bueno, carroñeros no al pájaro, sino a los animales. Al lobo este. Básicamente cuando... Hay una realidad de que cuando mato a uno, aparezcan y para intentar robarme la comida. Lo cual la mayoría de las veces consigue porque te hace escapar, porque no le haces daño. Pero bueno. Ok. Perfecto. Voy a cazar a este. Que me puede venir muy bien realmente. Ok. Perfecto. Ok. Esto me da daño de estar aumentado. No me interesa para nada esa mejora realmente. Para nada. Ok. 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 Perfecto. Voy a retirarle una traeña a ese que le baje la vida un poco. Y ahora voy y me descargo de cazarlo por completo. Ok. Un poco más de salida. Perfecto. Ok. Ok. Lo bueno es que esto básicamente a pesar de que lo estoy cazando. O sea, dan mucho. Pero lo malo es que me podrían proteger de los cazadores. Básicamente distrarlos un poco para que tarden más en alcanzarme. Bueno. Pero bueno. No importa. Ok. Si cazo a uno grande más, ya debería estar. O si cazo a uno de... A unos cuantos de dos. Ok. Perfecto. Esto tiene... ¿Qué tiene? El alcance del fato aumenta un 150%. Nada mal. Nada mal. Ok. Ah, ya estoy listo para evolucionar. Estoy listo para evolucionar. Perfecto. Avancemos. Ok. Ok. Voy a tirar eso por ahí. Y voy a evolucionar por acá. Me la juego. Ok. No estoy evolucionando. Evoluciona, por favor. Me la juego. Se llegan a aparecer los cazadores. Ahora me cazo. No, 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 no. No voy a evolucionar. No puedo. Ok. Voy a cazar a eso. Que tiene una mejora de daño. Ok. Los ataques cuerpo a cuerpo envenenan a los cazadores. Nada mal. Ok. Me escapo lo suficiente. Araña trampa por ahí. Me la juego y evoluciono acá. Directamente. Evoluciono. Directamente. Me la juego. Ok. Si aparecen ahora me van a terminar cazando. Ok. Imitación y saliva ácida. Saliva ácida. No sé muy bien qué ponerme realmente. Ok. Me puse directamente saliva ácida para que dure más la saliva en el suelo. Bueno, haga más daño más que nada. No que dure, sino que haga más daño. Simplemente por eso me lo he puesto. Y en imitación. No sé. Realmente. Porque no lo he llegado a usar. Y no sé muy bien si usarlo. Cuando debí haberlo usado. Si debí haberlo usado antes o ahora básicamente. Ok. ¿Puedo envenenar? ¿O puedo? ¿Qué hace esto? Lo que me hacen en blindaje. Me lo llevo. Parece importante realmente. Ok. Me voy a comer a todo esto. A pesar de que no lo necesito. Me lo voy a comer igual. Ok. Ok. Ahí están. Ok. 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 Me tiro acá con estos. Y exploto, ¿no? Sí. Ok. Tiro una araña por ahí. Ok. Perfecto. Ok. Se están llevando a uno ahí, lo ven. Ok. Tiro una araña por ahí. Ok. Perfecto. Ok. El problema es que se... No pregunten por qué, pero estoy llena por Daisy. No sé por qué. Ok. Perfecto. La araña va por ahí. Ok. Ok. ¿What? Me cuché un rayo del cielo. Ok. Me cuché un rayo. Ok. Ok. Perfecto. Me quedé bugeado. Me quedé bugeado. Ahí está. Ok. Torval. Torval. Que hace más daño. Perfecto. Una araña por ahí. Perfecto. Ok. Me gustaría matar a Torval. Perfecto. Torval eliminado. Bueno, eliminado no. Si no directamente al piso. Al bueno, al suelo. Ok. Tiro eso por ahí. No. Slim, no. Ni se te ocurra, Slim. Ni se te ocurra. Ok. ¿Cómo lo revivieron? What? Ok. Ok. Esto va mal. Va mal. Va muy mal realmente. Ok. Tiro eso. Tiro eso por acá. Ok. Slim. Muy slim. Perfecto, Slim. Tiro eso por ahí. Perfecto. Un poco de... Así por ahí. Ok. Me están reventando realmente. Ok. Perfecto. Ok. Torval me está tirando unos misiles dirigidos, parece. Dice. Ok. Ok. Ese rayo no sé quién lo tira, pero creo que lo tira. Técnico Han creo que lo tira. Creo. Ok. No, 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 no. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Daisy. No consigo tirar a Daisy al suelo. Ok. Perfecto. Daisy al suelo. Ok. Me quedan sargento, técnico, Han. Ok. Ok, pero... O sea, Torval no muere. O sea, Torval no muere por alguna razón. Ok. Perfecto. Otro menos. Ok. Que se lo separen un poquito a Magui. Ok. A Magui un poco me lo separan. Perfecto. Ok. Caliva ácida a Magui. Perfecto. Ok. Si los mato ahora puedo ganar... Tengo una oportunidad, pero en cambio si no los mato ahora... Ok. 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 La voy a jugar y voy a por el relé. Me la juego. Tengo... Tengo unos cuantos segundos para intentar romper el relé. Aunque pueden volver realmente. Si. Está volviendo Magui. Ok. Tengo unos pocos segundos para intentar destruirlo. Ok. Creo que no lo voy a conseguir. No, no lo consigo. No lo consigo. No lo consigo. Me voy. Me voy. Directamente me voy. Vienen todos los cazadores. Me voy. No puedo. No me puedo arriesgar. Estoy... Mal. Realmente. Muy mal. O sea, tengo muy poca vida. Ok. O sea, tengo muy, pero muy poca vida. Realmente. Si tuviera más vidas tendría una mayor oportunidad. O sea, tengo muy poca, pero muy poca vida. Ok. Perfecto. Hola. Ok. Voy a explotar al lado de Thorvald. Perfecto. Ok. Perfecto. Salí así de ahí que están todos juntitos. Ok. Este rayo me revienta. Ok. Ok. Perfecto. El problema del rayo es que me revienta básicamente. Hace mucho daño. Ok. Perfecto. Lo voy a tirar por ahí. Perfecto. A Thorvald le queda muy poco realmente. Ok. Thorvald eliminado. Thorvald. Perfecto. Ok. Me queda solamente un poco más. Ok. Slim no sé qué es lo que hace como médico, pero revive y es muy rápido. Ok. Perfecto. Ok. Maggi. 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 No pregunten porque estoy siendo por Maggi y yo tampoco lo sé. Ok. No. Ni se nos ocurra a ninguno de los dos. Daisy. Ok. Ok. El problema es que Daisy también puede revivir básicamente. Ok. Perfecto. Ok. Daisy. Casi. Ok. Le queda muy poco. Perfecto. Ok. Médico muerto. Perfecto. Ok. Me encargo de cazar a esos dos directamente para... Ok. A Maggi. Maggi. Si hubieras escapado Maggi. Si hubieras escapado. Ok. Ok. Perfecto. Tengo una araña por ahí. Perfecto. Y esto es el monstruo ha cazado a los cazadores. Perfecto. Vamos a bailar un poquito. Perfecto. Ok. Da miedo Gorgonaza. Tiene cuatro brazos. Ok. El monstruo ha cazado a los cazadores. Al principio pensé que estaba por perder realmente. Tenía muy poca vida, pero la segunda básicamente ataque de forma muy eficaz y directamente. Quiero ver qué monstruos me quedan. Me quedan Kraken. Kraken normal. Sí. Y espectro realmente. Me quedan dos monstruos. Y dos estos. Segunda vez en el capítulo siguiente voy a hacer trampero o apoyo. Y así en el último capítulo voy a hacer un monstruo básicamente. Mi monstruo favorito que eran en este que era espectro. Recuerdo a la perfección como funcionaba. Pero era mi monstruo favorito realmente. Pero bueno chicos y chicas voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dar like, comentar y compartir. Y compartirlo con el próximo video. Que les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay o video. Como ustedes tienen que decir. Así que bye bye. Jo.